Música Música Nada más de macadita Corre bien y me conoce Música 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 Pero si es el solifierito Nada más me romple el mocole Uy 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 A ja 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 Pero si es el sol politically Nada más me romple el mocole Música 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 ¡Oye! 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 Recuerde ni siquiera de cuánto te amabas Y también se veron que la has perdido Y me acordaste yo después de que llorabas Por ti, ay por qué Yo lloraba con vidas de sangre Por ti, ay por ti Por tu pulpa te envias a mi madre Por ti, ay por qué Por tu pulpa te envias a mi vida Por ti, ay por ti Por favor, que no lo merecía Perdido estoy, sin tu cariño Me dejaste con el corazón partido Y las caricias que daba Se quedaron en mi pensamiento No tenía no solo la voz de Dios